Hola a todas, buenas tardes. En nombre de Articultura, Montes Inay, te damos la más cordial bienvenida, Fanny, y tenemos el placer de contar con tu presencia, con Fanny Sarfati. Les comparto parte de su trayectoria. Cuenta con licenciatura en comunicación, maestría en letras modernas con especialización en teatro, diplomados en vanguardias artísticas del siglo XX, arte novohispano, Japón, historia y cultura, análisis del mundo actual, cursos, diversas metodologías de actuación y dirección. Es actriz, productora y directora en múltiples puestas de escena, entre las que destacan El Balcón de Golda y Da y Basta, presentada en 15 países, México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, España e Israel. Algunos premios, Virginia Fábregas, 1999, La Dama de la Victoria, otorgado por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro en dos ocasiones, en el 2007 y 2017, María Douglas de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, 2006, premio en escena en Miami, nominada en la terna como mejor puesta en escena internacional, 2019, premio ciclo de monólogos por la producción del primer festival de monólogos, Mujeres Abriendo el Círculo, otorgado por la Agrupación de Periodistas Teatrales, 2020. Trabajó en el CDI como directora de actividades artísticas y culturales, del 2009 al 2007. Y este premio, que lo acaba de recibir hace algunos días, el Premio Sanguínez del Teatro Independiente Mexicano 2020, por su más reciente monólogo en favor de los derechos humanos, El Ángel de Varsovia. Es un placer para esta comunidad presentarte, Fanny, una magnífica... Muchísimas gracias. Te dejamos de oír la última frasecita, Lilian, porque se apagó el micrófono, pero te agradezco mucho tu presentación. Agradezco muchísimo a todos y todas por estar esta tarde y darnos un minutito para hablar de este grandísimo personaje que es Golda Meir. A nivel personal, a mí Golda Meir me cambió la vida porque fue el primer monólogo que realicé, la vida de Golda Meir en el Balcón de Golda, y entonces tuve la necesidad como actriz de meterme a la vida de Golda Meir. Y cuando uno hace una obra de teatro, un personaje histórico sobre todo, tienes que estudiar muchísimo al personaje, no solamente desde el punto de vista histórico y biográfico, sino también incluso hasta de las enfermedades que tiene el personaje y por qué las tiene. Y quiero decirles que Golda Meir, ya sé que todo mundo en esta audiencia conoce algo de ella y la admiramos todos y todas, pero es realmente un parteaguas en la historia del mundo, no solamente en la historia del Estado de Israel. Si me hacen favor, voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a nuestra plática. Permítanme hacer grande esto. Un segundito, ahí todo mundo ve la pantalla. Lilian, ¿me puedes nada más confirmar que estás viendo mi pantalla? Sí la estoy viendo, sí se ve. Perfecto, perfecto. Entonces vamos para allá, a la historia de esta grande de la historia del mundo. Y sí, como dice el póster que muy bien hicieron en Montesinaí, es una mujer que cambió la geografía del mundo, pero además también emocionalmente hablando a nosotros como comunidad judía, nos viene directo esta historia. Así que creo que va a ser un viaje fascinante alrededor de la vida de esta grande que nace en mayo 3 de 1898 y muere en diciembre 8 de 1978. Es decir, que es una historia realmente actual. Los inicios de Golda. Golda tuvo durante su vida tres nombres. Fíjense qué curioso. Nació siendo Golda Mabovich, que era el nombre, el apellido de su padre, Moise Mabovich. Se casa con Morris Meyerson y adopta el nombre Meyerson. Y después en la época en la que se hace el Estado de Israel, donde todos los que vivían entonces en el Estado de Israel hebraizan sus nombres, ella hebraiza el Meyerson, no el Mabovich. A pesar de que se divorció de su esposo, que más adelante vamos a ver, ella se queda con el nombre de su esposo y lo hebraiza como Meir. Y Golda Meir en yiddish y en hebreo quiere decir dorada, iluminada. Golda Meir. Y realmente fue una mujer dorada e iluminada. Fue una política y diplomática muy importante, pero inicia siendo una niña que nace en Kiev, cuando Kiev todavía era parte de la Unión Soviética. Y después, muchos años después, fíjense ustedes, se convierte en Ucrania. Y digo muchos años después, apenas en 1991, Kiev se pasa a formar parte de Ucrania, que se deslinda de la Unión Soviética. Ustedes recordarán muy bien todo el evento este catastrófico que hubo en Ucrania, en Chernobyl, en 1986. Bueno, ella es de la capital de Ucrania, de Kiev. Ella va a ser la quinta primer ministro del Estado de Israel, pero en el mundo va a ser la tercera primer ministro mujer del mundo. La primera fue Sirimabo Bandaranaike, que en 1960 toma el puesto como primer ministro de Sri Lanka. La segunda va a ser Indira Gandhi, que toma el puesto como primer ministro de la India en 1966. Y la tercera mujer, que es primer ministro mujer en la historia, va a ser Golda Meir, del naciente entonces Estado de Israel, en 1969 hasta 1974. Claro que antes de ostentar el puesto de primer ministro, pasó por muchos otros puestos. Vamos a ir tratando de desmenuzar algo de esto para ver en qué momento sus circunstancias hacen que sea electa como primer ministro y qué sucede entre 1969 y 1974, que es el periodo en el que ella es primer ministro. Un periodo sumamente importante. Vamos a ver que dentro de este periodo es la guerra de Yom Kippur y no es para menos uno de los datos más importantes de la historia del Estado de Israel, porque fue uno de los momentos, yo diría que el momento más álgido en donde estaba Israel a punto de desaparecer nuevamente. Entonces, se le consideró una política intransigente porque ella decía que había tolerancia cero al terrorismo y vamos a ver cómo aplica esta mano fuerte cuando son asesinados los atletas en la Olimpiada de Munich. Ustedes recordarán muy bien y si no, vamos a hacer que lo recuerden para aquellas que no habían nacido para entonces. 1972 fue un año muy, muy difícil también. Va a fallecer el 8 de diciembre de 1978 en Jerusalén. Su cónyuge, Morris Mayerson, como bien lo habíamos mencionado, que muere en el 51 y van a tener dos hijos, Menachem y Sarah Mayerson. Seguimos adelante. Ella va a enamorarse de la historia del ansiado pueblo judío cuando Ben Gurion va a visitar Estados Unidos. Ella es arrasada por un pogrón con su familia de Kiev. Salen de Rusia, del entonces Rusia o Ucrania, y se van a los Estados Unidos. Ella, de hecho, crece en los Estados Unidos y pasa su educación primaria en una primaria que hoy día en Milwaukee se llama Golda Meir. De hecho, si por ahí ven la miniserie que se llama Una mujer llamada Golda, se van a dar cuenta que todo gira a través de una plática que les da a los niños en esta escuela primaria de Milwaukee. Pero su madre, como buena madre judía y entonces mucho más, no quería que ella siguiera estudiando. Quería realmente que ella formara una familia y demás, pero Golda tenía sus ideas propias y Shayna, su hermana, que era mayor que ella, ella ya se había casado y vivía en Denver. Y entonces Golda agarra su maleta y empaca sus cosas y se va de Milwaukee a Denver a vivir con su hermana y a poder seguir estudiando y cursando la secundaria. En ese momento, ella conoce a todos los amigos de Shayna y en ese momento también Ben Gurion hace una gira, una gira política de lo que entonces era Palestina a Estados Unidos para pedir adeptos a la causa de crear un Estado judío en lo que era la tierra prometida. Aprovechando también el primer congreso sionista que se reúne y proclaman el derecho del Estado de Israel a ser en ese territorio su propio país. Es decir, el mundo da ese reconocimiento de que es un territorio en el cual los judíos empiezan su historia. Y entonces se aprovecha esta coyuntura. Primero estaban, acuérdense, los turcos que estaban en el Imperio Otomano, más que los turcos, que estaban en ese territorio. Después Ben Gurion se junta con los ingleses, no solamente Ben Gurion, sino todos los jóvenes que viven en ese momento, en la entonces Palestina, se juntan con los ingleses para desalojar, digamos, a los otomanos, logran desalojar a los otomanos, pero en cambio, en lugar de poder hacer un Estado judío, se queda como un mandato británico. Y es en ese momento donde Ben Gurion empieza a hacer gira por los Estados Unidos y obviamente por las partes del mundo donde hubiera grandes conglomeraciones de comunidad judía para poder tener adeptos y dinero para crear el Estado de Israel. Golda, por supuesto, escucha a Ben Gurion y se enamora del tema sionista siendo una niña muy, muy jovencita. Y digo una niña muy jovencita porque si ven ustedes las fotos del lado izquierdo, este es Maurice Mayerson, el esposo de Golda y Golda de muy jóvenes que contrae nupcias en 1917, lo que quiere decir que Golda Meir tenía entonces 19 añitos, pero debido a la Primera Guerra Mundial que estaba sucediendo en ese momento no pueden irse a vivir al entonces Palestina para poder ayudar a la creación del Estado de Israel porque no había barcos trasatlánticos que pudieran hacerles esa diligencia y pues estaba la Primera Guerra Mundial en ciernes. Entonces esperan algunos años y en 1921 Maurice Mayerson y Golda Meir, entonces ya Mayerson, hacen aliar al Estado de Israel en 1921 viviendo primero en el Kibbutz Merjavia y la foto del lado izquierdo al centro es precisamente una foto del Kibbutz Merjavia. Recordarán ustedes y de Golda Meir también trabajando la tierra en el Kibbutz Merjavia, aquí la tenemos a ella. Maurice Mayerson no era un hombre que compartiera los ideales sionistas con Golda. Él realmente hizo aliar con Golda por el amor que le tenía a Golda, pero no era un hombre de ideas sionistas, era más bien un hombre de literatura, era un músico, era otra cosa, él hubiera preferido mil veces quedarse en Denver y oír conciertos en los parques que ir a formar un estado, un estado nuevo, el estado de Israel en una tierra que entonces no era el vergel que conocemos nosotros, eran pantanos y eran desiertos y este tipo de asentamientos como vemos en la fotografía central, este es el Kibbutz Merjavia, pero en este tipo de asentamientos son los asentamientos que se hicieron para poder colonizar de alguna manera las tierras que algunos judíos de la diáspora compraban a los árabes y a los cristianos que vivían entonces en esas tierras, fueron tierras compradas y fueron tierras colonizadas con este tipo de asentamientos, el Kibbutz y la forma de trabajo socialista de los Kibbutzin fue lo que dio origen a este estado de Israel, lo que ha tenido de maravilloso el estado de Israel es que se ha sabido acoplar, ha sabido tener una economía mixta, ha sabido convivir la parte de izquierda o socialista de los Kibbutzim con la parte capitalista de las ciudades, ahora tenemos un gobierno de extrema derecha en Israel, sin embargo el estado de Israel se hizo desde la izquierda y esto es importante reconocerlo y saberlo. Vamos rápido a un resumen de lo que hablamos, nace en Kiev en 1898, en 1903 con su familia se va de Kiev y migran gracias a un pogrón que eran estos atentados rusos contra los pequeños pueblos judíos que había en la zona, migran hacia Milwaukee, ella vive en Denver, conoce a su marido, conoce a Ben Gurion y las ideas sionistas y se casa el 28 de diciembre de 1917 con Maurice Meyerson, adopta el Meyerson y en el 21 se van de Alía. Fíjense por favor la fotografía que les pongo del lado derecho. Esto es lo que encuentran cuando llegan a Palestina Maurice y Golda. Golda, como quiera, era una mujer enfocada e idealista en el sionismo, pero en realidad Maurice llega y ve este panorama y le dice este es realmente el maná, este es realmente la tierra prometida a la que me viniste a la que me trajiste para que viviéramos. Fíjense ustedes que para mí esta es la punta de lanza para que el matrimonio de Maurice y Golda empiece a separarse. Estos intereses tan disímbolos. Voy a, saco aquí un comercial de la Guiso porque realmente la Guiso que muchas de ustedes de nuestra audiencia seguramente son parte de algún grupo de la Guiso nace en 1920 y una de las mujeres que hace esta organización de ayuda es Vera Weizmann que va a ser la esposa del que sería después Jaim Weizmann el primer presidente de Eretz Israel. Sin embargo, la sede digamos de la primera Guiso estaba en Inglaterra pero en la segunda guerra mundial obviamente los grupos Guiso en Europa y toda Europa estaban demasiado deprimidos y no tenían posibilidades ya no digas de tener ni de ser la sede principal sino de ayudar los grupos Guiso de Latinoamérica y hay un aplauso para algunas de ustedes que vayan en los grupos Guiso fueron los que hicieron fuerte en esa época a la Guiso del mundo posteriormente cuando se crea el Estado de Israel la sede de la Guiso se mueve a Eretz Israel en 1949 les digo porque en la línea del tiempo es importante ver que la Guiso se hace 28 años antes de la creación del Estado de Israel y que además la gente empieza a migrar a lo que entonces después sería el Estado de Israel mucho tiempo antes jóvenes como Golda Meir jóvenes como Ben Gurion y como muchos otros que formaron parte de la creación del Estado de Israel esta es la única foto que encontré de la familia Meyerson está Morris está Golda y sus hijos Menajem y Sara que nacen en Jerusalén en el Kibbutz Merjavia Morris adquiere una malaria le dicen que si se mantiene en el Kibbutz su salud va a empeorar y deciden mudarse a Jerusalén esto para Golda fue muy difícil porque en Jerusalén no iba a poder seguir estando en los mítines que hacían de forma secreta el Istadrut y todos los jóvenes que se juntaban a hablar de lo que sería el naciente Estado de Israel pero nacen en Jerusalén sus hijos en 1924 y 1926 y hasta hace poco tiempo todavía seguían vivos Sara viviendo en el Kibbutz Revivim que algunos de ustedes seguramente algunos de sus hijos fueron a ese Kibbutz y se fueron de Akshará y Menajem era un chelista o sigue siéndolo un chelista de la Sinfónica de Israel ninguno de los dos va a continuar la carrera política de su madre yo creo que uno de los precios más altos que Golda Meir paga como mujer política en puestos tan importantes y con un ideal tan enfocado es también un poco la cuestión de su familia y Golda va a vivir en una culpa eterna y de hecho algunas de las sintomatologías algunas de las enfermedades que va a presentar Golda a través de su vida y estudiándolas para ser el personaje como les dije al principio de esta charla tienen que ver con una persona que tiene culpa ella tenía culpa por dejar a sus hijos a favor de la causa y tenía culpa con la causa por dejar la causa a favor de sus hijos vivían en este constante ir y venir de la culpa pero también en la impotencia de no poder hacer nada sobre todo cuando fue la guerra de Yom Kippur que la vamos a ver con tantito más detenimiento a Golda Meir le decían mamele Golda le decían mamele Golda porque decían que las mayores cuestiones políticas ella las arreglaba en su cocina y les voy a contar un evento muy simpático yo pensé que esto era una leyenda urbana sin embargo cuando estaba yo haciendo entrevistas para estrenar el balcón de Golda tuve la suerte la suerte infinita de que me entrevistara el entonces y hoy que en paz descanse Jacobo Sabludovsky este comunicador judeo mexicano y entonces Jacobo Sabludovsky contó al aire que él estuvo presente cuando el hotel Hilton o el Hyatt de Tel Aviv estrenaron y él había ido como corresponsal de México a Tel Aviv y tuvo la suerte de que Golda lo invitara a su casa a tomar café junto con muchos mandatarios que estuvieron en ese mismo evento y entonces que servía así como ven a Golda en estas fotos se ponía su mandil y tenía ahí a Nixon a los mandatarios de entonces tomando café en la cocina y en la sala de su casa y ahí arreglaba los problemas más grandes dicen también que ella siendo primer ministro se subía a transporte público y aunque el chofer quería llevarla a su casa ella decía que se bajaba en la parada que le tocaba bajar de eso estaba hecho hecha esta mujer impresionante en la línea del tiempo que está pasando 1928 David Remetz va a invitarla la se le encuentra en Tel Aviv y la invita a ser parte secretaria de la Istadrut y ella habla con su marido le dice que ella quiere seguir con la causa que para eso vino a Palestina para poder crear el estado el estado judío y entonces es la primera separación física con Morris se va ella a Tel Aviv con sus hijos Morris se queda en Jerusalén y Morris la va a visitar los fines de semana y saca a los chicos y hay muchísimas historias al respecto pero para mí es el primer rompimiento importante con su marido pero ella vuelve a la causa después del nacimiento de sus hijos aceptando el puesto de secretaria de la Istadrut después la mandan a ella a los Estados Unidos antes de que se cree el Estado de Israel quería ir Ben Gurion a Estados Unidos a hacer una recaudación de fondos porque Estados Unidos se conocía que era el lugar donde más fondos se podían recaudar en América y entonces vota el gabinete y votan porque Golda vaya porque además Golda tenía un inglés perfecto porque había sido educada en Milwaukee y se va a una gira donde tenía la necesidad de recaudar 25 millones de dólares y al término de la gira regresa Golda con 50 millones de dólares a lo cual Ben Gurion le dice que la la historia del pueblo judío la va a recordar como la mujer que hizo posible el estado con esta recaudación fantástica hay por ahí si ustedes tienen interés algunos discursos que ella da sobre todo en Chicago que era el lugar donde más fondos se recaudaban el discurso que les da a este consejo directivo como si llegaran a la directiva de Montesinaí desde Israel a recaudar fondos y estos pesos estos políticos tremendos que eran entonces Golda Meir y todos y todos su gabinete y el gabinete al que ella pertenecía que todavía no se podía decir gabinete todavía era una secretaría bastante bastante un consejo bastante silencioso secreto porque obviamente el mandato británico no podía saber que se estaban haciendo planes a viva voz ella termina divorciándose de Morris Meyerson en 1943 fíjense cinco años antes de ser declarado el estado de Israel un par de días antes de la proclamación del estado de Israel Golda es mandada de forma secreta vestida de musulmana cambiando de automóviles es mandada a Jordania para poder hablar con el rey Abdullah de Jordania y pedirle que cumpla su promesa de no intervención en caso de que se formara el estado judío él lo había prometido y el rey Abdullah que además era un rey muy civilizado y empático digamos con lo que estaba sucediendo le dijo que él no podía cumplir su promesa porque antes estaba solo y ahora era parte de las cinco naciones árabes ustedes habrán escuchado de la liga de naciones árabes que empezó con cinco cinco países árabes en contra de la creación del estado judío y luego les voy a enseñar un mapa para que vean cuántas naciones se han unido a la liga de naciones árabes entonces el rey Abdullah le dice que no puede cumplir su promesa sin embargo es la el primer la primera vez que se habla de alguna manera de paz entre Israel y Jordania Golda Meir va a sentar las bases de los dos primeros tratados de paz que hoy por supuesto vamos a ver los tratados de paz que se han firmado durante este año que es muy muy importante esta plática la primera vez que la di la di con dos tratados de paz que ya habían sido muchos años antes y hoy tengo el agrado de dar esta misma plática con cinco tratados de paz con países árabes ¿qué está pasando en Europa? la segunda guerra mundial que en definitiva fue un parteaguas para que la creación del estado de Israel se acelerara el mandato británico ¿qué hacía? ponía una cuota de inmigrantes judíos al entonces palestina con mandato británico y entonces a aquellos que no aceptaba que migraran al estado palestino los mandaba a campos de concentración entendamos campos de refugiados para no para diferenciarlo de los campos de concentración alemana campos de refugiados donde mandaba a la gente que estaba a punto de llegar a lo que entonces iba a ser el estado de Israel los mandaba a Chipre en Chipre hubo 52 mil refugiados salían por cuotas salían primero los que primero llegaban nacieron en los campos de refugiados que aquí están fotos del campo de refugiados de Chipre nacieron niños bebés en esos campos de refugiados pero imagínense ustedes que ustedes están migrando a lo que entonces era palestina huyendo de la segunda guerra mundial muchos de ellos sobrevivientes de campos de concentración que están a punto que ya ven la tierra de palestina y de pronto les regresan el barco a una a una isla que se llama Chipre donde además los meten también los aguetan en estos campos de refugiados junto al mar pero sin el mar porque no tenían posibilidades de meterse a bañar al mar ni no estaban de vacaciones ¿verdad? entonces también vivían de formas muy precarias mandan a Golda Meir a los campos de refugiados de Chipre hablar con los comandantes ingleses acuérdense ustedes que los territorios ingleses en ese entonces eran muchísimos incluyendo lo que hoy es el Estado de Israel Chipre era un un mandato inglés también a hablar con ellos para que permitan que salgan cuando menos los niños pero de eso no tenía solamente que hablar con los ingleses que permitieran salir a los niños porque mientras fuera la cuota a los ingleses no les importaba si eran los adultos o eran los niños pero tenía que hablar con la gente que llevaba meses ahí adultos que llevaban meses ahí esperando a salir de los campos de refugiados de Chipre tenía que hablar con ellos para que le dieran su lugar a los niños logra que esto suceda y estos niños viajan solos de Chipre a lo que entonces era Palestina y desde entonces ya había una maquinaria importantísima de absorción en el apenas naciente todavía no nacido pero apenas por nacer Estado Judío la población entonces para que se den ustedes cuenta de que había en Palestina antes de formarse el Estado de Israel eran aproximadamente 675 mil personas el 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel con 13 votos a favor 13 en contras y 10 abstenciones ustedes recuerdan muy bien seguramente han visto películas de las familias completas alrededor de estos radios enormes escuchando cómo votaban los países yo ahorita lo pienso y se me pone chinita la piel solo de pensar que la votación así de aleatoria en la ONU fue lo que dio paso al Estado de Israel ya que se pudiera formar el Estado de Israel se logra formar es verdad pero inmediatamente que se forma la Liga de las Naciones Árabes van a atacar el Estado naciente y después de esa batalla que libran imagínense ustedes 675 mil habitantes no aptos para la guerra no habían tenido si se había formado lo que era el Aganá de forma de secreta y gracias a eso logran defenderse pero no solamente logran defenderse sino que el mapa que había dicho la ONU que era el mapa el territorio que les correspondía al Estado Judío logran crecerlo en 23% gracias a que 5 Naciones Árabes los atacan al día siguiente de formarse el Estado de Israel fíjense ustedes desde cuando tenemos el tema con las Naciones Vecinas las Naciones Árabes Vecinas el día siguiente que se forma el Estado de Israel tenemos 5 Naciones Árabes encima del Estado de Israel para tratar de de desaparecerlo el primer día de nacido ahora Golda va a desempeñar varios cargos ¿cuál es el primer cargo después de que se forme el Estado de Israel? Bingo embajadora de Israel en Rusia del país de donde ella sale en un pobrón huyendo con sus padres hacia Milwaukee ella regresa como embajadora en Moscú había aproximadamente 50 mil judíos que no podían decir que eran judíos porque los que desobedecían las reglas del stalinismo se iban a los campos de prisión de Stalin sin embargo la idea de que había un Estado de Israel y que venía alguien ya como embajadora una mujer que se llamaba Golda Meir como embajadora a Moscú hizo que se aglomeraran 50 mil judíos alrededor del templo de Moscú que era bastante digamos bastante secreto por decirlo de alguna forma elegante y es ahí cuando los judíos de Moscú empiezan a susurrar entre ellos que ya había un Estado judío a donde ellos podían migrar si las cosas se ponían se seguían poniendo tan mal en su país de origen que era Moscú y empiezan a formarse varias aliot o migraciones rusas hacia lo que entonces ya era el Estado judío pero dura poco esa embajada 1948 a 1949 después va a ser ministro del trabajo del 49 al 56 posterior a ello va a ser ministro de asuntos exteriores a la renuncia de Moshe Sharet y finalmente a la muerte de Levi Eshkol que era el primer ministro entonces en el 69 del Estado de Israel a la muerte de Levi Eshkol hay una votación unánime porque Golda Meir suba al poder como primer ministro y es primer ministro del Estado de Israel de 1969 a 1974 por lo que les comenté al principio que le toca vivir el asesinato de los atletas en Múnich y también le toca por supuesto la guerra de Yom Kippur ella intenta también va a poner las primeras ladrillos de la paz con Egipto aunque cuando se da la paz con Egipto no es ella quien firma el acuerdo de paz sin embargo es parte fundamental de estos dos primeros acuerdos de los que vamos a hablar un poco más adelante pese al trabajo diplomático de Golda fíjense me encantan los mapas fíjense dónde está Israel lo voy a poner con mi cursor este puntito gris es Israel todos lo conocemos ¿no? y todos los países árabes que están alrededor de colores son lo que hoy es la liga de las naciones árabes sin embargo cuando se proclama el estado judío solamente había cinco países en la liga de las naciones árabes que eran Líbano al norte de Israel Siria al este de Israel Transjordania al este de Israel Irak y Egipto estos Egipto al oeste de Israel estos cinco países que son los que circundan salvo Arabia Saudita que se une después a la liga de naciones árabes son los países que van a atacar al siguiente día de haberse formado la el estado de Israel pero fíjense cómo fueron creciendo por eso cuando oímos que Marruecos y Libia y ahorita estamos oyendo Sudán Arabia Saudita son parte ya de la liga de naciones árabes pero al principio solamente eran los cinco países circundantes Irak no hace frontera con Israel sin embargo era parte de estos países de la liga árabe ahí les van otros cuatro mapitas que los vamos a ver parece difícil pero los vamos a ver de forma muy fácil el primer mapa que vemos a la extrema izquierda en blanco está el territorio que la ONU propone que se quede el Estado de Israel para el naciente Estado de Israel sin embargo todo este territorio que hace una una vechica aquí abajo es el desierto del Negev la mayoría del territorio que la ONU propone para que Israel tenga como su Estado es desierto el desierto del Negev lo que está en rosa va a ser la franja de Gaza y Cisjordania que tenían un territorio digamos bastante bastante bueno con referencia al territorio que le queda a Israel después de la votación en la ONU Israel está fascinado con que le toque ese territorio no había ningún problema pero al momento de atacarlo las cinco naciones árabes queda como el segundo mapa que vemos aquí gana 23% del territorio tanto a Cisjordania como a la franja de Gaza y así queda por muchos años hasta la guerra de los seis días en 1967 que logra ganar muchísimo territorio egipcio toda la península del Sinaí yo cuando era chica y iba al colegio para mí el mapa de Israel era todo esto y tenía comprendía la península del Sinaí la península del Sinaí fue la moneda de cambio de Israel con Egipto para firmar la paz con Egipto y entonces de 1979 a 1980 finales todavía de los 80 Israel regresa toda la península del Sinaí para lograr la paz con Egipto pero esa península del Sinaí fue ganada en la guerra de los seis días y fue regresada como moneda de cambio para el tratado de paz con Egipto y de 2012 para acá las cosas no han cambiado demasiado en el mapa podemos ver que el mapa del territorio israelí está básicamente igual al de 1949 con el 23% de territorio ganado hay una franja rosa aquí que tiene que es Cisjordania donde hay en Jerusalén autoridades palestinas y autoridades israelíes y esta franjita que vemos de lado esta franjita azul es la franja de Gaza cuando escuchamos que hay ataques de la franja de Gaza se trata de esta franja pequeñita de Cisjordania se trata al este de Israel y cuando hablamos de Hezbollah se trata del norte porque Hezbollah está en el Líbano ahora quien alimenta esas franjas de armamento siguen alimentándolo Irán e Irak y ahora vamos a ver cuál es la importancia de los nuevos tratados de paz vamos a hablar un poco de las olimpiadas de Múnich 11 atletas a las olimpiadas de Múnich 1972 y la organización terrorista palestina septiembre negro entra a la villa olímpica mata a dos de ellos ipso facto en el momento en que allanan la villa olímpica y el edificio donde se encontraban los atletas israelíes y tienen como rehenes a nueve atletas israelíes exigían la liberación de 234 árabes si ellos daban a los a los nueve atletas vivos y los dos cadáveres a cambio de 234 árabes les suena conocido el intercambio cuando fue todo el asunto de Gilad Salid ustedes recordarán que se intercambió a Gilad Salid por mil por la liberación de mil reos árabes en israel ahora palestinos ahora estos mil reos palestinos son en potencia terroristas no solamente es el cuate que se robó una cartera son terroristas y entonces Golda Meir con su intransigencia intransigencia positiva lo voy a poner entre comillas porque suena una palabra negativa pero en su caso yo lo considero positivo porque era cero tolerancia al terrorismo decide no negociar con septiembre negro y le pide a las autoridades alemanas le permitan entrar a su unidad antiterrorista para poder liberar a estos nueve atletas de este atentado terrorista a lo que Alemania no le permite y dice que ellos van a negociar con los terroristas salen total y absolutamente mal las negociaciones entre los alemanes y los terroristas y terminan matando a once atletas en las olimpiadas de Múnich 1972 once atletas en las olimpiadas de Múnich de 1972 Golda Meir decide en ese momento cazar con Zeta a todos los terroristas que participaron en el atentado de septiembre negro que participaron en el atentado de Múnich y uno a uno entre Golda y el Mossad van cazando a los terroristas que perpetraron la muerte de estos once atletas en 1972 si pueden ver la película de Múnich ahí viene muy bien explicitado qué pasó cómo fue cómo entró el Mossad cómo fueron cazando a cada uno de los terroristas qué pasa en la guerra de Yom Kippur la guerra de Yom Kippur es en 1973 recordarán ustedes que el gabinete de Golda Meir en su 70% del gabinete tiene generales del ejército israelí el secretario de defensa cuando Golda Meir es primer ministro es Moshe Dayan el gabinete con todos estos generales opinan que no pueden perpetrar esta guerra que no va a suceder que quedaron bastante espantados de la guerra de los seis días donde ellos ganaron tanto territorio que les dije que ganaron toda la península del Sinaí y que no se atreverían a atacar y menos en un día tan sagrado Golda Meir había tenido algunas digamos señales por ahí de aquí de allá donde decían que iba a haber un ataque sin embargo ella en su digamos liderazgo de opinión de todos los generales de su gabinete decide mandar algunas fuerzas a algunos lugarcitos del territorio israelí y obviamente recibe la llamada que no quiere recibir a las cuatro de la mañana de Yom Kippur de 1973 entran la Liga de Naciones Árabes a atacar el Estado de Israel con todo y cuando digo con todo es que esta guerra fue realmente y nada que ver con la de los seis días y nada que ver con la guerra del día después de la creación del Estado de Israel fue la guerra donde el Estado de Israel estuvo a punto de desaparecer nuevamente del mapa que fue lo que ayudó al Estado de Israel a no desaparecer fue la ayuda estadounidense que se dejaron caer con hércules llenos de tanques municiones alimentos y todo lo necesario para apoyar al ejército israelí para librarse de más pérdidas ahora que pasa en la guerra de Yom Kippur mueren tantos jóvenes que la historia las memorias históricas del Estado de Israel van a a minar un poco la importancia de Golda Meir yo apuesto a que en muchas de las visitas que han hecho toda la gente que estamos hoy en esta charla al Estado de Israel nunca han ido a un monumento de Golda Meir nunca han ido al kibbutz donde Golda Meir inició lo único que sabemos de Golda Meir es una silla en el parlamento que tiene su nombre y una tumba que repite su nombre su fecha de nacimiento y muerte la historia fue dura con Golda Meir cuando termina la guerra de Yom Kippur tratan de hacerle un juicio político a Moshe Dayan por ser secretario de defensa al inicio de la guerra de Yom Kippur y Golda Meir dice que si van a enjuiciar y hacer un juicio político a Moshe Dayan tendrían que enjuiciarla primero a ella porque si es cierto que Moshe Dayan era secretario de defensa pero ella era primer ministro del estado de Israel sin embargo aunque no tienen el juicio político son juzgados duramente muy muy duramente por los anales de la historia del estado de Israel les voy a pedir que alguien está haciendo rayas en en el en el en la presentación nada más tengan cuidado de no hacer rayas en algo que esté importante por favor ok los dos tratados de paz uno fue la paz con Egipto que se firma en campo David Camp David usted recordará 9 de julio 1978 en Washington donde Anuar el Sadat era el presidente de Egipto y el primer ministro de Israel era menaje en Beijing y el presidente de los Estados Unidos que es el mediador era Jimmy Carter le va a costar la vida a Anuar el Sadat al presidente de Egipto esta firma de paz ustedes recordarán que después en una en un desfile en Egipto fue matado por un francotirador todo como represalia de haber firmado la paz con Israel y fue una paz que inició Golda Meir el segundo tratado de paz es la paz con Jordania que se va a firmar en el Valle de Arabá el 26 de octubre de 1994 que va a estar firmado el Valle de Arabá es frontera entre el Estado de Israel y Jordania y va a estar firmado por Itzhak Rabin como primer ministro de Israel como con Abdul Salam Mahalí el primer ministro de Jordania y Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos este es el tratado de paz con Jordania 1994 1978 1994 tengo el agrado de presentarles el día de hoy otros tres tratados de paz que se han firmado en este año es un hecho histórico ocurrido el 13 de agosto del 2020 donde se firma la paz con los Emiratos Árabes lo firma Donald Trump como como intermediario estadounidense Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel y como Mohammed bin Sayed como el príncipe heredero de Abu Dhabi pero que son los Emiratos Árabes ok les pongo aquí un mapa los Emiratos Árabes es este pedacito amarillo que está aquí en la península arábica los Emiratos Árabes son siete Emiratos que están unidos antes Bahrein que es el segundo tratado de paz que se firma este año era el octavo Emirato Árabe pero se deslinda de los Emiratos Árabes Unidos cada uno de los Emiratos va a tener su propio jeque pero por lo general va a haber una federación de estos siete estados que van a ser regidos por un Emir y el gobierno central lo va a formar el Consejo Supremo formado por los siete Emiratos sin embargo el presidente del país suele ser el Emir de Abu Dhabi por ser el Emirato más grande entre los siete Emiratos y el primer ministro va a ser el Emir de Dubái que es el segundo más grande de los siete Emiratos entonces aquí tenemos el territorio de Emiratos Árabes Unidos fíjense ustedes la importancia que revisten los toda la península arábiga que está en morado es que son los que más petróleo tienen en el mundo Arabia Saudita cuenta con el veintiuno por ciento del petróleo de todo el mundo Emiratos con el siete punto ocho Irak el nueve punto uno Irán el diez punto nueve Kuwait el ocho punto uno recordarán aquella terrible guerra por años y años en Kuwait tenía que ver obviamente con el petróleo Qatar que cuenta con el dos punto dos por ciento del petróleo del mundo son por eso tan difíciles las negociaciones es tan difícil que el mundo digamos apoye la las historias de parte del Estado de Israel porque hay muchos intereses creados que tienen que ver con el petróleo la nueva firma de paz fue con Bahrein el segundo país árabe que reconoce a Israel en las últimas semanas el quince de septiembre del dos mil veinte Israel firma la paz con Bahrein ahora qué importancia reviste Bahrein va a estar Trump en la firma también va a estar Benjamin Netanyahu en la firma y los ministros de exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein van a estar en la firma por eso vemos cuatro firmantes acá fíjense ustedes lo que es Bahrein Bahrein es una isla que se encuentra en el Golfo Pérsico es decir que geográfico geopolíticamente hablando tiene un lugar muy privilegiado Bahrein había sido el octavo Emirato ya lo había yo comentado se separa de los Emiratos Árabes se independiza de los Emiratos Árabes de hecho va a ser una monarquía parlamentaria como lo es Inglaterra o sea tienen un monarca pero también tienen un primer ministro y aparte de Singapur Bahrein va a ser junto con Singapur la única isla que va a estar unida a tierra firme por una gran un gran puente de una ingeniería impresionante de Bahrein se dicen muchas cosas se dice que ahí fue el Gan Eden de Bahrein se dicen montonales de cosas que los invito a que le echen un vistazo a Bahrein es interesante porque a veces cuando dicen la firma de paz con Bahrein tiene uno que irse definitivamente al mapa para ver con quién firmamos la paz muy bien Bahrein es un reino del reino de Bahrein les dije que también era una monarquía parlamentaria ya lo vimos entonces y el acuerdo de paz que acaba de suceder este sí está más fresquecito es el 23 de octubre del 2020 con Sudán que es África entonces ya empezamos también a firmar se acuerdan ese mapa con colorcitos que la liga de las naciones árabes empieza a crecer empiezan a crecer muchos países árabes que están en África Sudán que había sido definitivamente representa un logro político muy importante el firmar el acuerdo con Sudán porque agregamos otro país musulmán denominado el círculo de la paz al que ya se han integrado Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y es muy muy importante porque Sudán acaban de tener un golpe de estado hace relativamente poco tiempo y entonces el gobierno interino es el que firma el acuerdo de paz fueron de los primeros Sudán fue de los primeros que firmaron junto con la liga de las naciones árabes que no hubiera paz que no hubiera reconocimiento del estado de Israel y que no hubiera negociaciones con el estado de Israel así que geopolíticamente hablando Sudán es un un acuerdo de paz interesantísimo y dicen las malas lenguas o las buenas lenguas que el país que viene para seguir firmando tratados de paz con Israel es Arabia Saudita y si Arabia Saudita firma la paz con Israel vendrán en cascada muchísimos de los países pequeñitos sobre todo los que sobran digamos en la península arábiga que ya vimos un poquito del mapa van a firmar la paz Abdalá Hamdok y Benjamín Netanyahu de parte de Sudán por supuesto y primer ministro de Sudán y primer ministro israelí tenemos todos estos tratados de paz firmados que ya vimos un poco de cada uno y a mí me encanta Golda porque Golda fue punta de lanza para los tratados de paz y dijo nuestra generación reclamó la tierra nuestros hijos lucharon en las guerras y nuestros nietos deberían disfrutar la paz y ojalá su boca sea de profeta que ya lo está haciendo y en muchos casos fue muy vanguardista en su forma de pensar desde el cero tolerancia al terrorismo porque ya vimos que negociar con terroristas nunca ha sido positivo para la historia del Estado Judío frases célebres de Golda ustedes recordarán algunas de ellas tengo una queja contra Moshe Rabbeinu nos guió a través del desiento durante 40 años y nos llevó a uno de los lugares más raros de Oriente Medio ahí donde no hay petróleo pero tengo una noticia que darles hace relativamente poco un par de años se encontraron algunos yacimientos en aguas del Estado de Israel así que algo de petróleo ya encontramos también dice si los árabes bajan las armas habrá paz pero si los israelíes bajamos las armas no habrá Israel son de esas frases que hay que sentarse a mirarlas para ver la profundidad que conllevan dicen quienes no saben llorar con todo el corazón tampoco saben reír Golda era una mujer que tenía un sentido del humor increíble y yo siempre digo que las personas con sentido del humor son las personas más inteligentes y Golda era una mujer muy inteligente dice no puedes estrechar la mano con los puños cerrados hoy los tres últimos tratados de paz que se firmaron con Bahrein con Sudán y con los Emiratos Árabes la moneda de cambio de Israel fue tecnología y también obviamente algunos tratados de parte de Estados Unidos prometiendo sobre todo a Sudán sacarlo de la lista negra de los países considerados por el mundo como terroristas la paz llegará cuando los árabes aprendan a amar a sus hijos más de lo que odian a los judíos la paz llegará cuando los árabes aprendan a amar a sus hijos más de lo que odian a los judíos y para mí es una de las frases más fuertes que alguien ha dicho en la historia de la humanidad no solamente en la historia del Estado de Israel podemos perdonarlos por matar a nuestros hijos pero nunca los perdonaremos por haber forzado a nuestros hijos a matar a los suyos los invito a que googleen después a Golda y busquen todas estas frases célebres de Golda que son realmente de una potencia y de una profundidad increíble Golda muere perdón me regreso a esta Golda va a morir con un resquemor en su corazón con la guerra de Yom Kippur con muchísima culpa mucha impotencia muere con mucha culpa de que tantos jóvenes murieron en esa guerra se retira a vivir al Kibbutz Revivim donde vivía su hija Sara hasta hace poco tiempo si sigue viva seguramente estará ahí y el 7 de diciembre de 1978 fue ingresada al hospital Adasa en Jerusalén donde cayó en estado de coma falleciendo al día siguiente el 8 de diciembre de 1978 a las 16.30 horas como consecuencia de una enfermedad terminal de un linfoma que Golda tenía algunos años atrás cuatro días después fue sepultada en el panteón de los grandes de la patria en el monte Herzl de Jerusalén y les voy a pedir a todos los que estamos aquí que la próxima vez que vayamos a Israel busquemos su tumba busquemos su silla en el parlamento y busquemos algún otro rastro que haya dejado la historia de Golda en ese país que tanto amó y por el que tanto precio pagó Golda Meir con esto termino mi mi plática espero que haya sido que haya sido clara espero haberles transmitido la pasión la pasión que siento por Golda Meir la admiración y algunas veces que me han preguntado con qué te quedaste de ese personaje de Golda Meir siempre les digo que me quedo con su enfoque me quedo con su compromiso y que el día que cada uno de nosotros y cada una de nosotras logremos enfocarnos y comprometernos para lo que sea que decidamos en la vida vamos a llegar a buen termino muchísimas gracias gracias por darse estos minutos de reflexión y poder recordar a Golda Meir Fanny de veras bravo bravo no tengo palabras para decirte lo preciosa que estuvo tu plática lo que nos llenaste o sea lo que de veras fue algo muy interesante fue una plática muy interesante nos enriqueciste mucho con todos tus conocimientos de Golda Meir y te queremos agradecer en nombre de todo el comité de arte y cultura de nombre de las presidentas Vicky Michani y Dina Saga y en el mío propio de todas muchísimas gracias por tan bonita plática de verdad gracias por todo gracias Lilian gracias Vicky gracias a Montesina y a todo el comité que hicieron posible esto para mí es un honor poder hablar de Golda Meir y es un honor poder estar aquí con ustedes que es un comité que trabaja duro y que siempre está buscando traer contenido y cosas lindas a la comunidad y le agradezco a todos los aquí presentes por estar y por darnos el tiempo y sé que hay algunos comentarios no sé Lilian si hay tiempo Vicky si quieren si quieres Lilian los quieres leer o quieres que los lea Lilian si dice es que sabes que alguien compartió una pantalla a ver qué gran plática querida Fanny es bueno de Sonia Seidman qué gran plática querida Fanny le pones la misma pasión que pones en el escenario gracias por tanta ilustración gracias hola Fanny tú que has representado en el teatro Golda y que has sentido en tu propio cuerpo y mente qué más podría haber hecho Golda para evitar la guerra de Yom Kippur con tantas muertes es una pregunta mira es como como tener una bolita de cristal pero lo que ella decía es que si le hubiera hecho caso a sus latidas a su instinto a todo esto que ella le dijo en su momento al gabinete pues quizá quizá hubiera podido evitar muchas de las muertes que hubo porque hubieran estado más más preparados hubieran estado ya en las fronteras no solamente los los jóvenes que estaban en el ejército sino todos los los miluim que son todos los voluntarios que ya dejaron el ejército ya hubieran estado preparados para recibir el ataque y sin embargo los encontraron ayunando y en un día tan sagrado como es Yom Kippur y tan difícil luego dice muchas gracias muy completa y muy bueno se me quitó muy interesante muy interesante Fanny saludos bueno hay varias más ¿tienes tiempo? te las sí claro las leo son más que todo felicitaciones sí puras felicitaciones exacto muchas muchas gracias yo te las voy a hacer llegar y este y en ya si ya terminó Lilian de hablar me voy a permitir de verdad Fanny Fanny decirte que nos has hecho una tarde espléndida nos hiciste pasar una tarde riquísima como lo dijo Lilian súper enriquecedora nos llevaste desde los inicios ahora sí que nos pusiste hasta el mundo actual hasta el momento en el que estamos el día de hoy este de veras te felicito de la manera en que lo en que lo das lo vives lo tienes pero muy apasionado nos hace sentir nos los transmites qué delicia es un placer enorme escucharte de verdad esperando pronto pronto esto acabe y tengamos la oportunidad de irte a ver al teatro o que te vengas con nosotros más bien a poder representar esa obra tan magnífica que ya he oído unos excelentes comentarios de la manera en que lo haces felicidades agradezco mucho tu participación en nombre de Articultura Montesinai agradecemos tu tiempo tu generosidad de estar con nosotros compartir todos todas tus aprendices todos tus enseñanzas nos llevamos con cosas muy sabrosas que Dios te bendiga siempre estamos en contacto muchísimas gracias por esta tarde